Hola a todos. Hoy vamos a volver sobre un tema del que ya hemos hablado. Hablamos hace dos años, fijaros, dos años, en el MOOC número 4, por si lo queréis ver, que hablábamos de señales que nos llegan del espacio. Y en concreto, hacíamos hincapié, estoy hablando de agosto del año 2020, hacíamos hincapié en un tipo de señales que son los FRBs, que son señales de radio, en la longitud de onda de radio, cubren un amplio espectro de longitud de onda, pero siempre dentro de las ondas de radio. Y hablábamos de que son las señales más misteriosas, impredecibles y energéticas que hay en el universo. Eso. Como recordatorio, si queréis podéis verlo, no está, como os digo, en el número 4, pero como recordatorio, os diré que un FRB, que viene del inglés Fast Radio Burst, o estallidos rápidos de radio, son unos fenómenos, unos flasazos, que se captan con los radiotelescopios, evidentemente, si emiten en ondas de radio, hay que captarlo con un radiotelescopio, con un telescopio óptico que ve en la luz visible, no veríamos absolutamente nada, ni con uno de infrarrojos, ni con uno de ultravioletas. Son radiotelescopios. Bueno, pues, aparecen como flasazos, pequeños flashes, a increíbles distancias, a cientos e incluso a miles de millones de años luz, ¿vale?, de ondas de radio, en el rango de la longitud de onda de la radio. Apenas duran unos milisegundos. Un milisegundo es la milésima parte de un segundo. Pero fijaros que por cada milisegundo que dura un FRB, libera una cantidad de energía igual a la que el Sol es capaz de liberar en tres días. Es decir, si un FRB dura dos milisegundos, libera la misma cantidad de energía que el Sol en seis días. Si dura 100 milisegundos un FRB, pues, te encuentras con que está liberando en esa fracción de tiempo menos de un segundo, está liberando prácticamente la misma energía que el Sol libera en un año. Una barbaridad, una auténtica barbaridad. Claro, el primer FRB se descubrió por casualidad, porque no hay manera de predecir cuándo ni dónde van a salir, se descubrió en el año 2007. Y claro, los investigadores, los científicos, se quedaron estupefactos, porque nunca habían visto una cosa así. Sobre todo, dándose cuenta de la enorme energía que eso liberaba. Y enseguida lanzaron una alerta, esto se vio en un radiotelescopio, y entonces entre los radiotelescopios del mundo se lanzan alertas para decir, hemos encontrado esto, no sabemos lo que es, pedimos ayuda a los demás radiotelescopios para que miren en el mismo punto del cielo a ver si se repite. Pero aquello no se repitió, no se volvió a repetir. Sin embargo, a partir de ese momento, otros radiotelescopios en otros lugares del mundo empezaron a captar estos flasazos, estos flashes impactantes de energía. Fijaros que las ondas de radio, cuando llegan hasta la Tierra, por ejemplo, desde una galaxia que está a mil millones de años luz, llegan ya muy débiles. Pero se supone que si nuestras señales de radio, las que nosotros mandamos a través de nuestras comunicaciones, etc., que salen al espacio, pero apenas serían perceptibles a muy poca distancia, como mucho a 100 años luz de distancia, ya sería prácticamente imposible detectarlas. Y estamos hablando de unas señales de radio que a miles de millones de años luz todavía se pueden detectar. Todavía se pueden detectar. O sea, imaginaros la energía que ha liberado eso. Claro, la pregunta en 2007, y inmediatamente, muy poco después, empezaron a encontrarse otros, pero qué son, qué pueden ser, qué puede estar provocando, o sea, qué tipo de evento o de fenómeno astronómico es capaz de liberar una cantidad tan ingente de energía en tan breve tiempo, en milésimas de segundo. No se sabía, y el problema es que sigue sin saberse. Desde 2007 hasta ahora, podríamos decir que ya han pasado ya 16 o 17 años, pues podríamos pensar que ya sabemos bastante más, porque ya conocemos más de 100 FRBs. Pero resulta que, en lugar de ir sabiendo cada vez más sobre el origen de los FRBs, resulta que cada vez sabemos menos. Y hoy os voy a hablar del último hallazgo, que es apenas hace unos días, en el que nos demuestran que lo poco que pensábamos que sabíamos, resulta que tampoco lo sabemos y tenemos que empezar de cero otra vez. Pero volvamos a 2007. La inmensa mayoría de los FRBs que se conocen son puntuales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se producen una vez, y si tienes la suerte de que en ese momento tienes un radiotelescopio potente, de los potentes, enfocando a esa región de espacio, pues lo captas. Y nunca más se vuelven a producir. Se acabó. Esos son la inmensa mayoría. Pero ¿qué pasó? En 2016, varios años después, nueve años después de esa primera detección, resulta que se detectó por primera vez lo que se llama un FRB repetitivo. Es decir, que se repetía. Es decir, lanzaba el flasazo, el estallido rápido de ondas de radio, se paraba, al cabo de unos días volvía a hacerlo, se paraba, y volvía a hacerlo, y se paraba. Entonces, claro, el misterio es muchísimo más grande, porque si ya no teníamos ni idea de qué puede tener, qué tipo de evento puede desencadenar esa energía en tan poco tiempo, imaginaros hacer eso cada pocos días en el mismo punto del espacio. El hecho de que sean tan rápidos, por eso se llaman ráfagas rápidas, tiene otra implicación, que es muy difícil, prácticamente imposible, determinar el punto exacto de origen, porque dura tan poco, y además no te lo esperas. No es que estés esperando porque sabes que se va a producir un FRB. No lo puedes saber, lo único que puedes hacer es tener los radiotelescopios listos y enfocando, y esperar a que tengas la suerte de que se produzca alguno mientras estás mirando. Pero bueno, el hecho de estos repetitivos ya no hizo más que ahondar el misterio. ¿Qué podría ser? Se hablaba, podría ser algún fenómeno relacionado con los agujeros negros, o podría ser algún fenómeno relacionado con las supernovas, o con las estrellas binarias, o con estrellas de neutrones muy potentes. Hay varios tipos de estrellas de neutrones, ahora os diré, porque tiene mucho que ver. La verdad es que los científicos no lo sabían. Y en 2018 me parece que fue, ya fue, o 17, 17, 18, ahora no recuerdo bien, fue el remate, el remate. No solo encontraron un FRB que se repetía, sino que además seguía un patrón regular. Es decir, se repetía según un patrón regular. Se repetía en un periodo de cada 16 días, y daba un flasazo que duraba 4 días, y luego 12 días de silencio. Flasazo de 4 días, 12 días de silencio. Flasazo de 4 días, 12 días de silencio. O sea, imaginaros, la cantidad de energía que estaba liberando ese único punto, ese único punto era bestial. Cientos de millones de veces la energía que nuestro Sol sería capaz de liberar en toda su vida. Pero además el hecho de que se repitiera siguiendo un patrón regular, eso tenía otras implicaciones. Era un fenómeno cíclico, no un fenómeno aislado. Eso descartaba las supernovas, por supuesto. Una supernova estalla una vez. No encuentras a una misma supernova en el mismo sitio, estallando en ciclos de 16 días, 4 de actividad, 12 de calma, 4 de actividad, 12 de calma. Entonces ya ahí seguro, ahí ya los científicos empezaron a no entender nada, y empezaron a surgir, fue ahí donde empezaron a surgir ideas más peregrinas, con las cuales yo no estoy nada de acuerdo. Pero hubo quien se preguntó si no estaríamos quizá ante una manifestación tecnológica de una civilización lejana, que vete a saber tú, utilizaría esas... O sea, lo que nosotros estaríamos viendo sería consecuencia, a lo mejor, de un proceso de comunicaciones muy avanzados, interestelar, o incluso de un proceso de aceleración. Podría ser, estaríamos viendo a lo mejor lo emitido por un poderosísimo motor de una nave interestelar, y nosotros vemos solamente ese flasazo. Yo os digo que ante el hueco en el conocimiento, ante la incapacidad de averiguar qué es lo que era eso, pues cualquier explicación valía. Y llegamos a 2020, que fue cuando hicimos el vídeo, el número 4, y ahí se produjo una noticia positiva, por primera vez. Y es que los científicos consiguieron detectar, por primera y única vez hasta ahora, un FRB dentro de nuestra propia galaxia. Es decir, no a cientos o a miles de millones de años luz de distancia, sino aquí al lado, a 30.000 años luz dentro de la Vía Láctea, es decir, en la puertecita de al lado. Claro, la intensidad de ese FRB fue más de un millón de veces superior de las que captamos, de las anteriores que se habían captado. Y esto es lógico por la distancia, estaba muchísimo más cerca, con lo cual el estallido de FRB cegó los instrumentos. Los instrumentos ni siquiera fueron capaces de medir la cantidad de energía que había liberado, porque se salían de la gráfica. O sea, el valor real de aquel estallido de FRB no cabía dentro de ninguna gráfica. Desde luego era lo suficientemente potente como para que si se hubiera producido igual de lejos que los demás, a cientos de millones de años luz o miles de millones de años luz, se habría visto desde aquí parecido a cómo se ven los FRBs que se ven a esas instancias. Es decir, era un FRB. Y como resulta que estaba tan cerca, pues por primera vez fue posible determinar de dónde había salido esa emisión. Y esa emisión había salido de un cuerpo muy extraño, de un cadáver estelar, de un tipo de estrella muerta que se llama magnetar. Los magnetares son un tipo de estrellas de neutrones. Y una estrella de neutrones es lo que queda de una estrella que fue brillante y grande de millones de kilómetros, pues es una bola comprimida de apenas unos pocos kilómetros, como 8 o 10 kilómetros de ese rango, fijaros, y comprimido en ese radio tan pequeño toda la masa de una estrella que a lo mejor tuvo millones de kilómetros. ¿Eso cuándo sucede? ¿Cuándo se formó una estrella de neutrones? Pues se forma una estrella de neutrones cuando la estrella, siendo grande todavía, agota su combustible nuclear, ya sabéis qué es lo que pasa ahí, entonces ya al apagarse el horno nuclear no envía fuerza hacia afuera, de dentro a afuera, y la gravedad que aplasta de fuera a adentro ya no tiene rival, con lo cual empieza a aplastar, 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 y la comprime hasta esos tamaños. Si la masa original de la estrella supera un cierto valor, que son 3,2 masas solares, entonces ni siquiera la estrella de neutrones va a resistir. La gravedad, una vez que una estrella de neutrones, que como su propio nombre indica, está formado por neutrones sin vacío en medio, ya se tocan unos con otros, habéis oído esa expresión, una cucharadita de café de una estrella de neutrones pesaría lo mismo que el Monteverest, porque no hay espacio entre medias. Bueno, pues, si ha alcanzado, si la estrella original era más grande, de 3,2 masas solares, ni siquiera la estrella de neutrones compacta es capaz de resistir a la gravedad que sigue aplastando, y la sigue comprimiendo, comprimiendo, y la hace reventar como una supernova. Un magnetar es un tipo de estrellas de neutrones que tiene dentro un increíblemente poderoso campo magnético, miles y miles de veces mayor que el campo magnético del Sol, los mayores campos magnéticos que existen. Estos campos magnéticos en los magnetares también ejercen una presión, igual que en su momento, cuando el magnetar era una estrella normal, esa presión que la fusión en el núcleo de la estrella normal de materiales hacía esa presión hacia afuera. Bueno, pues, ese campo magnético tan brutal en un magnetar también hace presión hacia afuera, luchando contra la gravedad que intenta seguir aplastando la estrella de neutrones. ¿Y qué sucede? Pues que cada X tiempo, eso se sobrecarga y pega un latigazo magnético que emite una cantidad de ondas en muchas longitudes de ondas, no solo en la radio, pero también en la radio. Y entonces, el origen de ese FRB, de ese Fast Radio Burst de 2020, apuntaba directamente a un magnetar. Buena noticia. Por primera vez, hemos sido capaces de ver dónde se ha producido exactamente y cuál ha sido el probable motor que ha impulsado ese FRB. La pregunta es, ¿todos los FRBs que vemos lejísimos también están impulsados por magnetares? Bueno, pues la tentación era que sí, se empezaron a hacer simulaciones, cálculos, y en estos dos años han hecho muchas y cada vez con más convicción los científicos fueron achacando a los magnetares la responsabilidad de los FRBs. Es decir, son fenómenos naturales y se producen de esta forma cuando un magnetar hace lo que tiene que hacer, hace de las suyas. Bueno, pues ahora, jarro de agua fría, llega un equipo de investigadores, son chinos en su mayoría, y acaban de encontrar, de localizar, bueno, lo localizaron en la primavera del 21, pero han estado un año estudiándolo y ahora han publicado los resultados. Han encontrado un FRB que echa por tierra completamente esta explicación de los magnetares y nos deja, según dicen los propios científicos, desnudos, nos deja otra vez, tenemos que volver a la mesa de cálculo y empezar desde cero, porque lo de los magnetares no funciona. ¿Y qué es lo que vieron? Bueno, pues en la primavera de 2021 vieron en un mismo punto, en un mismo FRB, hasta 1.856 estallidos repartidos en el tiempo de observación fue de unas 58 horas que estaban repartidas en 54 días, es decir, tantas horas un día, tantas horas, tantas horas. Bueno, pues en todo ese tiempo vieron 1.850 y tantos estallidos y resulta que esos estallidos variaban en intensidad durante los 13 primeros días de observación, durante los 26 primeros días de observación, luego se paraban, volvían a empezar otra vez y en los últimos 13 días ya se iban haciendo más tenues, más tenues, hasta que ya el FRB se agotó y ya no volvió a dar señales de vida. ¿Qué ocurre? Eso es incompatible con un magnetar, no existe un magnetar que pueda emitir de esa forma. Las variaciones, las múltiples variaciones, tanto en el campo magnético que rodeaba al punto donde se había producido el FRB, como las partículas cargadas que también variaban, no eran compatibles con un magnetar, en absoluto. Era algo que nunca habían visto, ni siquiera habían podido imaginar que alrededor de un FRB pudiera suceder algo así. Pero es que además hay otra cosa que va en contra de los magnetares en este caso. Se localizó no el punto exacto, pero sí la galaxia de la que viene. Es una galaxia que está a unos 500 millones de años luz de distancia de nosotros. Y entonces los investigadores recurrieron a otro tipo de telescopios para sacar imágenes de la galaxia y estudiar la galaxia para ver qué encontraban de raro. Bueno, pues resulta que el FRB venía de una zona más o menos externa de la galaxia. Y resulta que la galaxia era muy rica en metales, era una espiral barrada como la nuestra, como nuestra Vía Láctea, muy parecida a nuestra Vía Láctea, con una barra en el centro de cuyos dos salen las espirales, sale uno por un lado, otro por el otro, esa es nuestra galaxia, y se parecía muchísimo a la nuestra. Y que el punto donde se había originado el FRB no había ningún magnetar cerca. ¿Por qué? Porque, por lo que sabemos de los magnetares, los magnetares es mucho más fácil, los magnetares, sobre todo los jóvenes, los que están formados hace poco tiempo, suelen surgir en las regiones donde se están formando muchas estrellas, donde hay mucha actividad de formación estelar. Y este FRB estaba en un punto más bien externo de la galaxia donde no había prácticamente ninguna formación estelar. Es decir, entre las variaciones magnéticas y en las partículas a lo largo de los días de observación y la localización absolutamente extraña, era, según la conclusión, es que no podía haber sido originado por un magnetar. con lo cual, como decía el investigador, volvemos de nuevo a la mesa de trabajo, volvemos de nuevo al principio. Hacen falta muchas más observaciones, muchas más longitud de ondas, estudiar muchos más FRBs y tratar de averiguar de una vez qué son esos estallidos rápidos de radio, qué es lo que los provoca, cuál es la fuente, el motor que los impulsa, que no lo sabemos, y cómo es posible que una vez que hayamos averiguado de dónde vienen los puntos que los generan y qué tipo de objetos o de fenómenos los generan, está lo siguiente, que es averiguar cómo ese fenómeno o cualquier fenómeno es capaz de liberar en apenas unos milisegundos energías superiores a las que libera el Sol en años. Ese es el misterio de los FRBs y ahora, años después de ese faro de esperanza en 2020 que había sido encontrar por fin un FRB en nuestra galaxia que parecía que ya teníamos medio resuelto el problema, pues de eso nada, volvemos otra vez para atrás, estamos otra vez ante el misterio, un misterio que cada vez es más profundo. Pues esto es lo que quería contaros hoy, era, me ha parecido, yo también me he quedado un poco así, la verdad, porque yo soy de los que apostaban porque ya estábamos cerca de la solución de los FRBs y ahora volverán a surgir, evidentemente seguro, volverán a surgir las teorías poco explicables, las civilizaciones extraterrestres, yo no es que diga que no, pero eso sí que necesito una demostración gigantesca. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya me contaréis por los comentarios a vosotros qué os parece, o sea, pero si alguien me dice que seguro que es algo de comunicaciones de radio de civilizaciones alienígenas, que me lo razone, porque dicho así, pues no, es como no decir nada, ¿vale? Y bueno, y como colofón final, acordarme de deciros que los que no estáis suscritos, que por favor os suscribáis, que no cuesta nada, que es absolutamente gratis y que a nosotros nos ayuda mucho que ya vamos camino de los 70.000 y ya queda menos para los 100.000 y esa paella gigante que vamos a ver cómo podremos comernos en Valencia para celebrarlo. Nos vemos en una semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!